Buenos días y gracias por acompañarnos esta mañana en la presentación de la programación trimestral número 23 del programa público de pensamiento y cultura científica de Cartagena, Cartagena Piensa, que como bien seguro saben, es un programa que sostiene el Ayuntamiento de Cartagena a través de la Concejalía de Cultura, pero también con la colaboración de otros departamentos, pues igualdad, servicios sociales y otros, y el apoyo fundamental de la Universidad Politécnica de Cartagena y el soporte humano del equipo que supone el grupo promotor de Cartagena Piensa, que en realidad son los responsables de la programación que cada trimestre, en este octavo año ya desde el que el proyecto está en marcha, os presentamos a vosotros hoy aquí y a los ciudadanos y a la ciudadanía en general de Cartagena a partir de este momento. Lo primero que debo hacer es disculpar la ausencia del concejal delegado de Cultura, que tiene muchas competencias y siempre le surgen, a veces, situaciones que le impiden estar donde le correspondía estar, que era hoy aquí abriendo esta rueda de prensa. Por tanto, disculpar a Ignacio Jaúdenes, que está haciendo tareas públicas, pero que son incompatibles con estar en este momento aquí. Como decía, esa es la programación número 23 y, además, es la última que me toca a mí presentar como coordinador de Cultura del Ayuntamiento, del que he sido puesto que he desempeñado en los últimos nueve años, porque ya ha llegado la hora de mi jubilación y este es uno de los últimos actos en los que me toca intervenir. El programa, como bien sabéis, es un programa estable de pensamiento y cultura científica, que es una rara avis en la Administración española, porque no suele haber programas de esta naturaleza incorporadas al departamento, a los departamentos, a las programaciones de cultura, que se dedican a otras cosas, pero no a esto del pensamiento de la cultura científica. Y nosotros estamos intentando acreditar estos argumentos siempre para que se pasen a formar parte de la cultura pública, porque ¿qué puede ser más importante para los ciudadanos que entender el complejo mundo en el que viven y tener conocimientos para cualificar sus decisiones? Ya que vivimos en una sociedad democrática, en un sistema democrático, donde los ciudadanos somos invitados a opinar con nuestro voto cada X tiempo. Pues más vale que tengamos ciudadanos y ciudadanas formados con conocimiento y que puedan, como digo, entender un mundo que cada día es más difícil de comprender, más complejo. Aquella vieja máxima del filósofo, los filósofos han interpretado el mundo, ahora lo que importa es cambiarlo. Hoy ya no sé si tendría exactamente el mismo sentido, porque hoy necesitamos cambiarlo, pero también entenderlo. Es decir, hay que entenderlo. Y ese esfuerzo de entendimiento no es ni mucho menos fácil. Para eso existe Cartagena Piensa y otras muchas iniciativas, pero esta es la nuestra, desde luego. Y estamos, como decía, en la programación número 23, es decir, llevamos ya un recorrido muy amplio, el programa está muy consolidado y es un modelo que, además de atender este campo de iniciativas, tiene alguna otra singularidad. Y es que está desarrollado no solo por un grupo ciudadano, sino en una red de sinergias y colaboraciones donde participa muchísima gente, desde las universidades públicas a las empresas privadas, pasando por todo el tejido asociativo del tipo que sea. Es decir, todos los agentes que en una sociedad local como Cartagena pueden tener algo que hacer y decir en un programa de estas características están invitados a formar parte de él. Por tanto, hay una amplia red de complicidades que hace posible Cartagena Piensa. Después de mí van a intervenir algunas personas que van a hablar de aspectos concretos de la programación de este trimestre, que, como digo, es, como siempre, intensa y de gran calidad. Nos hemos preocupado siempre de que nuestro programa traiga a Cartagena a personas profesionales, investigadores, activistas, docentes, ensayistas, que son de lo más destacado en el panorama nacional e internacional y también en el ámbito regional y local. Y junto a esto, digamos, con todos estos interlocutores privilegiados que vienen a hablar con nosotros de temas todos de enorme interés, desplegamos a su vez un amplio registro de iniciativas territoriales en los barrios y en las diputaciones, o bien en cafeterías de la ciudad, en talleres de distinta suerte. Es decir, como veis, no es solo un programa de conferencias de personalidades, sino que es también un programa de participación abierto a muchos sectores de la ciudad. En este trimestre voy a pararme un momentito en citar algunos de los nombres para que luego puedan mis compañeros desarrollar con más detalle algunos de sus aspectos. Por supuesto, estará colgado en la web municipal y en la página web de Cartagena Piensa y puede consultarse la programación sin ninguna dificultad, que está compuesta en total por 38 propuestas. Decía que teníamos algunos de los pensadores de referencia del panorama español. Pues tenemos a Antonio Monegal, que ha sido el premio nacional de ensayo del año pasado. Tenemos a Juan Arnau, que es un filósofo especializado en filosofías orientales, muy activo ahora en prensa, en Babelia. Fernando Broncano, uno de los pensadores de referencia y ensayista inexcusable del panorama filosófico español, pero también personas más cercanas a nosotros, como el profesor Antonio Campillo, que ahora a continuación va a dirigirnos unas palabras y que nos ha acompañado desde que existe este proyecto Cartagena Piensa hace mucho tiempo. Antonio Campillo, que no tengo que decir, que ha sido catedrático de la Universidad de Murcia, decano de la facultad, del departamento, perdón, de director del departamento. Ha liderado y presidido la red española de filosofía, es impulsor de la red iberoamericana de filosofía y otros muchos méritos que Antonio ha ganado con su esfuerzo todos estos años. También tendremos a Juan Manuel Zaragoza o Salvador Cañuela, que son también profesores de filosofía, y también hacemos un ciclo con, y lo voy a citar porque no lo va a decir nadie más, un ciclo que hacemos por tercera vez, el ciclo Mujeres, Arte e Historia, que hacemos con el Museo Nacional de Arqueología Subacuática, el ARCUA, y que tiene un gran éxito, donde traemos a investigadoras, críticas de arte o artistas, mujeres, que intentan revisar la participación de las mujeres en la construcción de nuestra sociedad, de la historia y del pensamiento. En este caso traeremos a Rocío de la Villa, la que ha sido comisaria de la gran exposición Maestras del Thyssen del año pasado, una de las grandes exposiciones de los museos españoles, o a Blanca Llové o Susana Blas, todas interlocutoras privilegiadas para hablarnos de estos asuntos que a nosotros nos interesan. Y luego también mencionaré que tenemos este año una nueva colaboración de Cartagena Piensa y el Festival de Arte, que también hace el Ayuntamiento, mucho más mayo, que va dedicado este año al tema del arte y el futuro de la inteligencia, el arte y el futuro de la inteligencia. Y ahí se despliegan una serie de mesas de discusión que se hacen en el Ágora Pública, en la calle, aprovechando la bondad meteorológica de la primavera cartagenera. Lo haremos aquí, en la Plaza de Héroes de Cavite, debates donde habrá, hablando de distintos asuntos en torno a este eje, el arte y el futuro de la inteligencia, pues personas tan conocidas y notables como Verónica Perales, Fred Adam, Remedio Zafra, Carmen Madorran, Alex Richard Boyce, Teresa Vicente, Pedro Ortuño o Beatriz Pérez Galán. Hay, como digo, muchas más cosas en el programa, pero voy a dejar a que mis compañeros os puedan contar algún detalle más. Y me acompañan, no lo he dicho, Antonio Campillo, que va a intervenir a continuación. Después tenemos a Jorge Martínez. Jorge Martínez es uno de estos murcianos con amplísima proyección mundial porque es un creativo y un activista vinculado a la publicidad alrededor de las ONGs y las causas humanitarias. Muy notable que ha recibido muchos reconocimientos y que ahora veréis que también hacen cosas con nosotros muy interesantes en este trimestre. Está también, por supuesto, Paqui Rosique, representante de la Universidad Politécnica de Cartagena, que es socia en pie de igualdad con el Grupo Promotor y con el Ayuntamiento en el desarrollo de este programa. Y también, finalmente, intervendrá un representante del Grupo Promotor de Cartagena Piensa, que es Miguel Velázquez, que está aquí con nosotros y que tomará la palabra en último lugar. Pues, sin más preámbulos, dejo la palabra a Antonio Campillo. Buenos días. Bueno, voy a intentar ser breve porque tenemos varios compañeros que van a hablar después. Lo primero es… Este es el octavo año de Cartagena Piensa. Efectivamente, como ha dicho Patricio, yo participé en este proyecto desde el principio. En aquel momento yo era decano de la facultad y empezamos a, bueno, pues a tejer una relación de colaboración con Cartagena Piensa institucional, pero también personal, yo mismo y pero también otros compañeros de la facultad que sigue hoy, ¿no? A través de conferencias, presentaciones de libros, los cafés filosóficos, en fin. Es decir, la, digamos, la parte filosófica, digamos, de este proyecto ha estado muy presente desde el principio, pero afortunadamente es un proyecto interdisciplinar muy amplio en el que se habla de todo, digamos, de historia, de filosofía, de política, de arte, ¿no? De todos los campos del saber y creo que esto es un signo de los tiempos, ¿no? La concepción de la cultura no como un mero entretenimiento, un mero pasatiempo o un espectáculo de masas, ¿no? Sino, como ha dicho Patricio, como un proyecto de formación cultural de la población, como un proyecto que tiene que, en fin, que viene de la ilustración. Es decir, no puede haber democracia, no puede haber unas sociedades libres sin ciudadanos formados, sin ciudadanos cultos, sin ciudadanos con capacidad crítica, con capacidad de pensar, de analizar, de reflexionar sobre los acontecimientos que ocurren en su entorno, ¿no? Y están ocurriendo transformaciones tan grandes, tan grandes en todos los ámbitos, en el ámbito de la tecnología, de la ecología, de la comunicación, etcétera, que necesitamos contar con instrumentos para comprender el mundo y poder decidir, poder tomar decisiones sobre el mundo en que vivimos. Y para eso Cartagena Piense ha contado con los mejores, es decir, ha contado con mujeres, hombres de todas las disciplinas que han venido no solo de España, de otros países. Incluso en la pandemia se recurrió, ¿no?, al online, a las charlas virtuales para poder contar con gente de todo el mundo. Yo quiero felicitar al grupo, por supuesto al ayuntamiento, pero en particular al grupo que ha estado detrás de este proyecto y en particular a Patricio, que se jubila ahora. Creo que ha hecho una obra impresionante con este proyecto y que ha dejado una huella muy importante. Es un proyecto muy conocido en España y fuera de España. Es decir, yo con toda la gente con la que hablo, todo el mundo conoce Cartagena Piense. O ha venido aquí o ha oído hablar de ella, ¿no? Es decir, que es realmente un proyecto que ha tenido una proyección enorme, ¿no? Y un modelo, un modelo de política cultural. Porque implica la participación público-privada, es decir, las administraciones públicas colaborando con los colectivos ciudadanos, con instituciones académicas, con las universidades, con asociaciones, es decir, con todo el tejido social, cultural de la ciudad y de la región. Y eso realmente es un modelo democrático de lo que debe ser la gestión democrática de la cultura. En ese sentido, Cartagena Piense también ha sido una referencia para, bueno, ahora dentro de poco va a empezar Lorca, ¿no? Intenta iniciar. Hay ya muchas ciudades que piensan en España, ¿no? Sabéis, ¿no? Barcelona, Valencia, Málaga. Es decir, el modelo con distintas características, ¿no? No se repite el modelo de Cartagena Piense. El modelo de Cartagena Piense es muy peculiar, porque además se mantiene a lo largo de todo el año. En otras ciudades son unos cuantos días, ¿no? Se concentra la actividad en unos días aquí. Realmente es un programa de octubre a junio, un programa muy ambicioso y muy completo, ¿no? Bueno, yo quiero, insisto, felicitar a Patricio y a todo el grupo promotor, a Belén, que está aquí también, a, bueno, a todos los que han estado durante todos estos años. Mi participación ha sido no solo institucional, como he dicho, sino también personal, pues a través de conferencias, de presentaciones de libros, de presentar a otros invitados, en fin, en la medida de mis posibilidades he podido o he querido, digamos, apoyar este proyecto a lo largo de estos ocho años. Y en esta ocasión, bueno, pues voy a abrir, por así decirlo, el trimestre con la presentación de mi último libro, que se llama Grecia y nosotros, La herencia griega en la era global, que, bueno, es un libro híbrido, un mix de ensayos en donde se combina la filosofía, la historia, la política, la ecología, ¿no? Porque es una mirada a lo que ha sido la historia de Occidente, pero es una mirada desde el presente, desde los problemas contemporáneos, desde la crisis ecológica, desde el cambio climático, desde el nuevo paradigma científico, la nueva concepción de las ciencias de la vida y de la Tierra, de cuál es nuestro lugar en el mundo. Entonces, trato de poner en diálogo, ¿no?, la reflexión contemporánea sobre los grandes problemas de la humanidad y sobre nuestra inscripción en la Tierra como humanidad terrestre con la herencia del pensamiento filosófico, científico que nos viene de la Grecia antigua y, por supuesto, de la modernidad, ¿no? Bueno, pues tengo la suerte de tener como presentador de este libro a Patricio, que conoce bien lo que ha sido toda mi obra, toda mi trayectoria y, por tanto, pues creo que puede ser un diálogo interesante, ¿no?, con el público de Cartagena. Y nada más, esperar que en esta nueva etapa que se abrirá cuando Patricio deje Cartagena piensa, pues que pueda continuar este proyecto, que más allá de los avatares políticos, sabéis que la política española es muy tóxica, es realmente tóxica, ha entrado en un bucle bastante delirante, ¿no?, de confrontación ajeno completamente a los problemas de la vida ciudadana. Es importante que este tipo de proyectos se mantengan y que los políticos vayan pasando, ¿no?, que los políticos vayan pasando y los ciudadanos sigan teniendo espacios como este para poder debatir, pensar, discutir, digamos, y situarse en el mundo en que vivimos. Así que, pues nada, adelante, Patricio. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Me sumo a Antonio en ese agradecimiento, lógicamente, al Ayuntamiento de Cartagena, al Festival Cartagena Piense, a todos los que lo hacen posible. Sé lo difícil que es poner en marcha un festival, Patricio lo sabe bien, tuve la suerte de dirigir uno hace ya más de 15 años, que se llama Festival Punto y Aparte, y sé lo complicado que es, digamos, llevar a cabo este tipo de iniciativas y, sobre todo, que se sostengan en el tiempo, ¿no? Es algo tremendamente difícil. Este festival, sin duda, lo ha conseguido, ¿no? Yo creo que para cualquier persona de esta región, pues formar parte de la programación del Festival Cartagena Piense es un orgullo y también una responsabilidad, a fin de cuentas, todo lo que nos dedicamos, digamos, a proyectos que tienen que ver con la creatividad, con el pensamiento, pues, de alguna forma, formar parte de esta programación a mí particularmente me honra, ¿no? Escuchando un poco a Patricio en esa introducción, ¿no?, lo que pretende de alguna manera, en lo que pretende contribuir este festival a la sociedad, creo que las actividades que, digamos, que nosotros introducimos en la edición de este año tienen que ver con conceptos que me parecen muy importantes, ¿no?, como pueden ser el compromiso, ¿no?, el compromiso ético, el compromiso humano, el compromiso profesional, también, como son también la idea de la cooperación en un momento también tan importante y tan complejo a nivel geopolítico y a nivel humanitario, ¿no?, en el mundo, con todo lo que está ocurriendo, sobre todo con el concepto de la solidaridad, ¿no?, que es lo que hace fundamental y, al final, yo creo que es una idea como muy transversal, seguramente, en muchas de las actividades que se programan, ¿no? Y todas esas características las aúna, pues, una organización muy concreta que se llama Cirugía Solidaria. Yo, como dice Patricio, me dedico al mundo de las ideas, soy publicista y diseñador, pero, sobre todo, me interesa ser capaz de generar ideas que consigan realmente convertirse en artefactos capaces de canalizar el deseo de ayuda de la gente. Al final he llegado un poco a esa conclusión en mi vida, ¿no?, de que lo que hago es eso, ¿no?, lo hago a través de herramientas que tienen que ver con la comunicación, que tienen que ver con el diseño, pero generó acciones, proyectos, productos, ideas, iniciativas que tienen como objetivo visibilizar problemáticas, problemáticas sociales, humanitarias, que, desgraciadamente, no forman parte de la actualidad informativa de todos los días y que busca también, digamos, la implicación de la sociedad, ¿no?, la implicación y, por tanto, también la educación, ¿no?, como decía Antonio, tiene una parte didáctica, ¿no?, de no perder nunca de vista lo importante que es que seamos personas solidarias y personas que suframos también, digamos, con el dolor ajeno, ¿no?, que también es otro concepto del que sé mucho, ¿no?, de esa idea de ponerte en el pellejo del otro, ¿no? Y creo que Cirugía Solidaria, bueno, aúna muchas de estas características. Es una organización médico-humanitaria formada por médicos, enfermeros, cirujanos, personal sanitario de todo tipo, que lleva más de 24 años trabajando en África, llevando a cabo misiones, en sus comienzos exclusivamente quirúrgicas y hoy ya, digamos, misiones sanitarias donde, digamos, van acompañados de especialistas como puede ser pediatras, psiquiatras y, básicamente, su labor se resume en intentar realmente, pues, hacer que millones de personas que no tienen acceso a la salud, ¿no?, que tienen personas, digamos, que sufren el incumplimiento de un derecho que es básico y que forma parte de la Declaración de Derechos Humanos, ¿no?, que es el acceso a la salud. Bueno, hay muchísima gente en el mundo, mucha más gente que no tiene acceso a la salud que hay gente que la tenemos, ¿no?, a veces desde un país como el nuestro y de una sociedad como la nuestra, pues, perdemos de vista lo importante que es, ¿no?, tener hospitales públicos, tener una sanidad pública, ¿no?, y muchas veces también te llevas como a pensarte si tenemos derecho realmente a quejarnos tanto como nos quejamos, ¿no?, cuando viajas por el mundo, y yo tenía la suerte de haber estado ya en más de 40 países, te das cuenta realmente de que en muchos aspectos somos muy afortunados, ¿no?, y esta organización lo que hace, lo que intenta, básicamente, es acercar la salud a población, lógicamente, bueno, que vive en contextos de pobreza, en contextos de una gran exclusión, y, bueno, lo que hacen realmente es algo que me hace sentir profundamente orgulloso. Yo trabajo para muchas ONGs, he trabajado para todas las ONGs del mundo, las conozco bien, conozco sus miserias, conozco sus virtudes, y es cierto que esta organización, por algún motivo he conectado especialmente con ellos, ¿no? Me invitaron a viajar con ellos a Kenia hace cuatro años, tuve la suerte de vivir muy intensamente su labor, y se produjo en mí, además, un cierto orgullo de pertenencia que yo nunca he tenido, yo no soy nada chauvinista, no soy un ciudadano del mundo, pero, bueno, me sentí muy orgulloso de que estos médicos, estos profesionales, que son los que nos curan, los que tratan a nosotros, a nuestras familias, a los hospitales públicos de esta región, dediquen su tiempo, sus vacaciones, sus recursos a viajar dos, tres veces al año a intentar, realmente, acercar la salud a personas que no tienen acceso a la salud, ¿no? Y me parece que hay una idea de compromiso muy fuerte, muy potente, ¿no?, que para mí es inspirador y que, a lo largo de los últimos años, estoy intentando, de alguna manera, poner en valor. O sea, mi trabajo, en realidad, con Cirugía Solidaria consiste exclusivamente en, a través de iniciativas y de proyectos que tienen que ver, voy a repetir, con la comunicación, con la cultura, con el arte, intentar, de alguna manera, acercar la labor de esta organización a la ciudadanía, de la región de Murcia, pero también de toda España, y, lógicamente, pues, generar un mayor apoyo, ¿no?, por parte de la sociedad, por parte de empresas, por parte de instituciones, para que estos médicos, estos sanitarios, estos cirujanos puedan hacer más y hacer mejor. En ese sentido, lo que traemos a Cartagena de la Piesa son tres proyectos, ¿no? Me siento, además, bastante afortunado, ¿no?, viendo la programación y viendo el nivel de la programación, bueno, que hayamos conseguido colocar tres actividades, creo que da a entender también el compromiso que tiene el festival y Patricio, el orientamiento, también con la labor que desarrolla esta organización médico-humanitaria murciana. Estas tres actividades, por un lado, hay una exposición fotográfica que se llama El Juramento, es una exposición que podremos ver en la plaza Héroes de Cavite, se inaugurará el día 6 de mayo a las 12 horas. Es una exposición, digamos, en la vía pública, con ese objetivo, digamos, de acercar a la ciudadanía de Cartagena por la labor médico-humanitaria de cirugía solidaria. Son fotografías realizadas por el fotógrafo Samuel Aranda. Samuel Aranda, para los que no lo conozcáis, pues, es uno de los grandes reporteros fotográficos de nuestro país, ¿no?, uno de los grandes periodistas fotográficos de nuestro país, ganador del World Prefoto, uno de los pocos españoles que han ganado el World Prefoto a lo largo de la historia, ganador también del Premio Ortega y Gasset. Bueno, pues, uno de los grandes fotorreporteros. Yo he tenido la mala suerte de viajar muchísimas veces con él. Hemos estado recorriendo Mali con pastores nómadas, hemos estado en favelas del Río de Janeiro, hemos estado en Slams de Bangladesh. Es una persona, digamos, me siento muy orgulloso de tener una relación con él de amistad y profesional. Y, bueno, lo llevamos a África, a Senegal, en aquel caso, para que pudiera documentar con fotografía la labor de Estado ONG. Y de ahí salió, pues, un reportaje fotográfico que exponemos en Cartagena a través de 20 fotografías de gran formato. Por otro lado, ese mismo día, el mismo día a seis por la tarde, inauguraremos en las áreas de exposiciones del CIM, en colaboración con la Universidad Politécnica de Cartagena y también de la Alianza Francesa y de Fluency Idiomas. Y inauguraremos una exposición también de Samuel Aranda de fotografías de baobabs, de baobabs gigantes, ¿no? Como sabéis, el baobab es el gran árbol, digamos, africano, tiene toda una simbología, ¿no?, toda una mística también para el pueblo africano. Y, bueno, nos pareció de alguna manera que esos gigantes, ¿no?, esos árboles gigantes también tienen, de alguna forma, conceptualmente que ver con la labor que desarrollan estos profesionales, que para nosotros son gigantes también en un sentido humano. Entonces, podemos ver, creo que es una selección de 12 baobabs gigantes, también de gran formato, en el CIM. Y, por último, cerraremos las actividades el martes día 7 con el estreno, con el preestreno del documental El Juramento. Es un proyecto que he tenido la suerte de dirigir, lo rodé el año pasado en Kenia, en una de las misiones de la organización en Kenia. Y es un documental, es un largo documental, que dura una hora y 14 minutos. Lo proyectaremos en el Salón de Actos del Teatro Romano. Y, bueno, yo creo que es una pieza, digamos, que más allá del valor cinematográfico que pueda tener, que lo tiene sin duda, para mí es una gran herramienta de comunicación. Creo que describe muy bien, de una manera muy emocionante, muy humana, muy descriptiva, pues esa inmensa labor que desarrollan estos profesionales sanitarios y, sobre todo, digamos, las consecuencias que tiene esa labor. Y, además, hemos tenido la suerte de contar con otras voces de otras disciplinas, entre ellas también del profesor Paco Jarauta, el filósofo, que es una pasada muy comprometida con la labor que desarrolla esta organización. Y, bueno, creo que es una película que gusta, que emociona y que, como digo, explica muy bien el sentido y las consecuencias que tiene la labor de estos profesionales. Y, nada más, invitaros, lógicamente, a participar, no solo en esta, sino en todas las actividades. Desearle también, pues, larga vida, como ha hecho Antonio, al festival. Creo que hoy, más que nunca, digamos, pensar es más importante que nunca. Tenemos, yo creo que vivimos un momento de enorme complejidad, donde creo que es fundamental, digamos, ese pensamiento crítico y esa ayuda que podamos prestar, digamos, a los ciudadanos a entender el mundo que nos rodea, que es cada vez más complejo y también que está cada vez más manipulado. Es más importante que nunca discendir entre lo que es verdad, lo que es mentira, lo que nos conviene, lo que no nos conviene. Y ayer, por ejemplo, también la cuento, pero me pareció como fascinante ver a un millón de personas en Bilbao aplaudir a una gabarra con 22 jugadores de fútbol. Creo que es la mayor concentración humana en la historia de Euskadi. Y cada uno se pregunta y dice, ostras, ni el terrorismo de ETA, ni el terrorismo de Estado, ni las guerras, los conflictos, los genocidios, ni el hambre en el mundo son capaces de juntar a un millón de personas en Euskadi. Y, sin embargo, en la conquista de una Copa del Rey, junta a un millón de personas. Y eso a mí me parece algo realmente muy fuerte, que me lleva a pensar realmente sobre qué es lo importante. Porque una cosa es lo que es importante para mí o lo que es importante para vosotros. Pero, claro, eso te da la medida realmente de lo que es importante para la gente, para la gente en general. Y creo que, aunque seamos un poco una excepción, creo que es importante realmente que no olvidemos realmente lo que es verdaderamente importante. Y que este tipo de festivales, este tipo de proyectos, pues ayuden también a abrir los ojos a la ciudadanía y hacernos pensar. Muchas gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, yo vengo de la Universidad Política de Cartagena y, bueno, como no podía ser de otra manera, la universidad siempre también promueve todo lo que es el tema de la cultura científica, la divulgación de la ciencia, la ciudadanía y, como ya se ha dicho aquí ya, mis compañeros, no voy a repetirlo, pero también agradezco también al propio promotor, al ayuntamiento, que se sigan haciendo estos programas, que se mantengan, como decía el compañero, que se sigan manteniendo muchos años más, porque son necesarios. Es necesario, nosotros desde la universidad tenemos ese punto de vista de que no solamente nos dedicamos a lo que es la docencia, a la investigación, también somos un agente de cambio en la sociedad y, como tal, pues estamos aquí, no podía ser de otra manera. Bueno, sin enrollarme más, voy a comentar un poco las actividades que tenemos este trimestre, que organizamos también desde la Universidad Politécnica de Cartagena. Lo primero de todo, quería comentar las actividades que van englobadas dentro de lo que es el Festival Pintas de Ciencia, que es un festival, si no lo conocéis, que se hace a nivel internacional de forma simultánea. El año pasado ya se retomó, se hizo unas pequeñas charlas también dentro de Cartagena Piensa y este año repetimos, pero además con más actividades, con más días de este festival. Entonces, este año tenemos tres actividades dentro del Festival de Pintas Science, que son tres días, que van desde el 13, 14 y 15 de mayo. Tenemos el primer día, el 13 de mayo, la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena, la GCT, la Asociación de Investigadores de la Universidad Politécnica de Cartagena. Pues también organiza una serie de charlas en lo que es en la cafetería el soldadito de plomo. Antes no lo he dicho, pero este festival se dedica sobre todo a acercar la ciencia, los investigadores a la ciudadanía en un ambiente más relajado. Entonces, se suele hacer esta serie de charlas en cafeterías, en bares, llevar la ciencia a todo el mundo, que llegamos a todos. Entonces, esta primera charla se hace, bueno, todo festivo se hace en la cafetería del soldadito de plomo. Esta primera tendrán charlas de diferentes investigadores e investigadoras sobre coberturas vegetales, cuidado con el 5G, sobre agrociudades, bueno, charlas muy variadas e interesantes, que os animo que vayáis. El 14 de mayo también la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena a G7 también presentará otra serie de charlas. Tendremos esos dos días, sobre todo, con investigadores de esta asociación. Y el 15 de mayo también se presentará en la cafetería del soldadito de plomo a las 7, vale, todas estas tres son a las 7. Se presentarán una serie de trabajos de investigadores que ganaron el concurso de tesis en tres minutos. Un concurso que se hace en la universidad, donde se presentan, pues, doctorandos o doctores ya que han finalizado su tesis doctoral, presentan sus trabajos en tres minutos. Entonces, es un formato también muy lúdico y que queda muy bien, sobre todo, para estos ambientes. Entonces, esto sería una de las actividades que tenemos este trimestre, el Festival de Pioneer Science. Luego también tenemos otro… A ver, con la chuleta, yo siempre vengo con la chuleta, por supuesto. Tenemos talleres que vamos a hacer en bibliotecas, lo que se llama el programa Ingenioteca, donde la universidad realiza talleres científicos en las bibliotecas en colaboración Cartagena-Piensa, Biblioteca y UPCT. Organizamos estos talleres para un público más infantil, juvenil. Entonces, en este caso tenemos el taller de la magia del agua, que se va a realizar el lunes 22 de abril y el lunes 6 de mayo en la biblioteca… Bueno, lo tenéis en el programa, en la biblioteca de Polínio de Santana y aquí en el LUCI. También está el otro taller, que es Jugando con las matemáticas y el cubo de Rubik, que se realizará lo que es el martes 14 de mayo y el lunes 20 de mayo. El primero sería en la biblioteca Rafael Rubio, en Los Dolores, y el segundo en la biblioteca Manuel Cuy Campillo, en Barrio Peral. Son talleres, como os digo, pensados para acercar esa ciencia a los más jóvenes. Y luego tenemos también, ya por terminar un poquito esta parte de charlas y talleres que damos desde la universidad, el día 22 de mayo, a las 7 también, en el Salón de Actos de la Fundación Mediterráneo. Se va a hacer una proyección y luego una posterior mesa redonda sobre el documental, el documental, perdón, Intoxicado, la cruda verdad de nuestra comida. En este caso también está organizado a través de la Asociación de Jóvenes Investigadores de Cartagena, de la GCT, y participan diferentes investigadores de la Universidad de la UPCT, de la Universidad Politecnica de Cartagena, Universidad de Murcia. También vienen investigadores y científicos del CEBAS, del CSID y también Consejería de la Salud de aquí de la comunidad. Entonces, es una mesa potente con investigadores muy interesantes que discutirán sobre todo este documental y, bueno, con el resto del público que asista. Y nada más. Yo por mi parte, yo muy breve, y dejo ahora a mi compañero que termina de explicar todo el resto del programa. Gracias. Gracias por las presentaciones y gracias a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Cartagena por su apoyo incondicional a esta colaboración pública entre ciudadanía y administración. Yo soy Miguel Velázquez Gómez, soy miembro desde octubre del grupo promotor de Cartagena Piensa y, como tal, pretendo con esta intervención contribuir a la presentación de este nuevo programa y poner en valor el que, desde mi punto de vista, es el trabajo realizado en estos últimos meses por el grupo promotor, colectivos y asociaciones de la ciudad. Este trabajo realizado durante estos meses pasa en paralelo por dos planos diferentes. El primero es la ejecución del programa trimestral anterior, el número 22, inmediato al que presentamos hoy. Desde la organización de cada evento hasta la asistencia a las personas ponentes que requieren labores de acogida, de acompañamiento, pasando por la valoración de los materiales gráficos como la conformación y edición del programa, las imágenes para las webs, etc. y su publicitación en la página web y redes sociales, queremos agradecer desde aquí a todas y todas las personas que han participado en ello por hacer lo posible. Este segundo plano de trabajo es la creación del programa que está presentado hoy ya. Ya se ha dado cuenta en profundidad de las mundades del programa, me habéis ahorrado mucha información y no me va a ser muy difícil remarcar más que dos cosas. Por un lado, hay que destacar la continuación en este programa con los cafés filosóficos y con ciencia en El Soldadito de Plomo. Respecto a los primeros, Agustina Varela Mano Graso y Salvador Cayuela serán los encargados de fomentar los diálogos amables en torno a la intersección entre género y vejez y la utilidad de la filosofía. Respecto a los cafés con ciencia, se centran en este trimestre en la colaboración con Beers & Politics, con Gloria Larcón García conversando sobre la vida cotidiana y la economía feminista y la inclusión del Festival Pint of Science, que ya ha citado aquí. Además, se continúa con los ya asentados talleres de filosofía para niñas y niños y se añade una nueva edición del Seminario de Lecturas Feministas, de la Coordinadora Feminista de Cartagena y del Club de Lectura de Ensayo de las Bibliotecas Municipales. Estos tendrán lugar moderados por Vita Hernández y Carlos Olmovau, respectivamente, con sendos textos de Ángela Saini, el patriarcado, y Fernando Broncano, la escala de las cosas, humanismo y cultura. Por otro lado, las convocatorias de masa crítica de Cartagena también están incluidas en el programa un trimestre más, porque creemos necesario un cambio en el modelo de movilidad urbana hacia el uso de medios de transporte más sostenibles, o sostenibles, digamos. Por último, y no por ello menos importante, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca continúan con su periplo consultivo y se desplazarán al barrio de La Concepción. Esta actividad fue ayer, quedó un poco adelantada al programa, pero esto ha tenido lugar ya. Y, además, a los pueblos de Canteras y del Algar, para conocer qué piensan sus vecinos sobre la realidad urbana y cuáles son sus necesidades y aspiraciones, con intención de incorporarlas al nuevo Plan General Municipal de Ordenamiento de Cartagena, que está ahora mismo en vías de redacción. Por otro lado, más allá de la programación, de la exposición de las actividades programadas, creo de vital importancia remarcar que esta rica y variada programación no sería posible sin la coincidencia de una serie de actitudes y dinámicas que cristalizan dentro del grupo promotor. Por ejemplo, la libertad para proponer y acordar los contenidos es uno de los pilares fuertes de esta organización. No solo suma la experiencia de sus componentes en los mundos de la filosofía, del arte, de la historia, de la ciencia, etc., sino que su forma de trabajar en equipo de forma plural y horizontal, así como creativa, son motivo de admiración fuera de nuestra ciudad y región. Y de esto tenemos muy buena nota no solo nosotros, sino, como ya se ha comentado, toda la ciudadanía cartagenera, incluso fuera. Cartagena, piensa, es un bien común para esta ciudad que pretende seguir acercando de forma transversal a todo tipo de cultura el pensamiento crítico y científico, haciendo hincapié en el feminismo, en el ecologismo y en la mejora de la calidad de la democracia mediante la lucha por los derechos y contra las desigualdades. También el tejido asociativo de la ciudad tiene un papel crucial, muy importante, en el diseño y la ejecución de este programa, pues sin su trabajo previo y disposición sería imposible traer todas estas realidades a la palestra. Ellas son la Sociedad de Filosofía de la Región de Murcia, la Alianza Francesa de Cartagena, APANDA, Zancadas sobre Ruedas, Fundación Mediterráneo, Cirugía Solidaria, Federación de Asociaciones de Vecinos de Cartagena y Comarca, El Soldadito de Plomo, Museo del Teatro Romano, Proyecto Abraham, AIG, BIRSAN Politics y todos los colectivos reunidos bajo el paraguas de la masa crítica de Cartagena, entre otros. Gracias a todos por vuestro apoyo y esperamos ir contando con vuestra inestimable colaboración. Como penúltima nota, creo que cabe exponer las ideas de trabajo futuras. Es nuestra intención continuar, como hasta ahora, trayendo a pensadoras, científicas, activistas y artistas de primera línea a nuestra ciudad para facilitar el acceso a todo el espectro de la cultura a la ciudadanía de Cartagena. No obstante, creemos también en la necesidad de dar cabida a voces que se abren paso y que reclaman espacio para desarrollarse. El salto generacional es a menudo algo que se percibe dentro de un colectivo como un elefante en una habitación del cual es mejor no hablar. Está ahí, acabará la atención y dificulta algunos movimientos, pero es difícil de desalojar. Por eso, y con creciente toma de conciencia sobre este tema, existe la voluntad dentro del Grupo Promotor y siempre contando con el apoyo de las concejalías del Ayuntamiento de Cartagena y los colectivos de la ciudad de expandir nuestra oferta cultural y llegar ahí donde aún no hemos trabajado lo suficiente para poner el foco de forma adecuada, que es la juventud. Por último, y no por ello ni mucho menos importante, quiero transmitir a Patricio unas palabras de cariño y reconocimiento en nombre del Grupo Promotor. Han sido años de mucho trabajo. Desde tu convicción de la necesidad de garantizar la cultura como un derecho extensible a toda la población y no solo para minorías ilustradas, has impulsado con tesón una forma de colaboración entre ciudadanía y administración que no tiene parancón y que toda Cartagena te agradece. Tu esfuerzo e ilusión a la hora de dar forma a los programas y fomentar la contribución ciudadana, la que tratamos de hacer desde el Grupo Promotor, han sido un aprendizaje que nos llevamos para siempre a aplicarlo a esta y a otras empresas. Ahora nos queda la tranquilidad de saber que, aunque de otro lado y seguramente con menos agitación diaria, Cartagena piensa no se queda huérfana de la que ha sido su alma mater, sino que seguiremos contando con tu alegría y tu compromiso a nuestro lado, codo con codo. Gracias de nuevo. Y esperamos que disfrutéis mucho en los próximos tres meses del programa número 23 de Cartagena Piensa. Muchas gracias por haber venido y por vuestra atención.